Ayer celebrábamos al Sagrado Corazón de Jesús y hoy celebramos el Inmaculado Corazón de María. Es evidente la relación entre estas dos fiestas y es evidente porque no puede recordarse el corazón del Hijo sin recordar el corazón de la Madre. Nuestro primer punto hoy es precisamente ese recordar esa unión, esa estrechísima unión de afecto natural y sobrenatural que une al corazón de Jesús y al corazón de María. Nada más natural, en efecto, que el amor de la Madre hacia el Hijo y del Hijo hacia la Madre. Creo que estaremos de acuerdo que en el plano de la naturaleza es el amor más grande que encontramos. Aún en las mismas fieras que parecen carecer de toda compasión, ¿cómo se destaca ese cuidado, esa ternura, esa cercanía, ese arrojo para proteger a los suyos? Animales que juzgaríamos completamente carentes de todo afecto, reservan lo mejor de su naturaleza para cuidar a sus crías. Y así encontramos a la mamá hipopótamo, y así encontramos a la leona, y así encontramos al buitre. Animales que ciertamente no asociamos con la delicadeza, y sin embargo, cuando se trata de cuidar de sus crías, son completamente resueltos, completamente generosos, completamente dedicados. Si eso vale para esa clase de fieras, ¿cuánto más para la especie humana? De hecho, que sea este un momento para destacar una vez más, como lo hemos hecho muchas veces, el horroroso crimen del aborto. Es que no puede haber nada que contradiga, que violente, que reviente, que triture más el corazón de una mujer, que obligarla, así eso parezca que no es obligación, obligarla a destruir el fruto de sus entrañas. Y se le obliga, a base de mentiras, a base de engaños, a base de conveniencias, a base de decir que la ley lo permite, pero ¿qué importa que lo permita una ley de hombres? Si la ley que está escrita en el corazón mismo de ella no lo permite. Pero volvamos al corazón de María, que con ese afecto absolutamente sublime, indescriptible, se vuelca por completo hacia Jesús. No pensemos que es menor, sino al contrario mucho mayor, el afecto de este hijo hacia la madre. Porque la ama no solamente como madre, sino que la ama como primera depositaria de los tesoros de la redención. Jamás debemos olvidar que el corazón de María fue el primer corazón que fue evangelizado. Tampoco debemos olvidar que ese corazón fue el sagrario que pudo llevar por las montañas de Judea el tesoro más grande del universo. Y ese tesoro, aunque escondido en el corazón y en el vientre de María, pudo ser percibido por Juan el Bautista cuando todavía estaba en las entrañas, en el vientre de Isabel. Así que, el corazón de Jesús se vierte también en amor hacia María, convirtiéndola a ella en la primera evangelizada, en la primera evangelizadora, en el primer sagrario, en la primera misionera. Que esta unión estrechísima de los corazones de Jesús y María nos lleve también a hacer una alianza semejante con nuestro Salvador y Redentor. Somos llamados, por el ejemplo de Jesús y María, a fortalecer, a crear y fortalecer una relación semejante con el Hijo de Dios. Que nada, nada pueda separarme de tu amor, Jesús. Que nada pueda separarme de tu amor. Amén.